Con gran orgullo, Juan Diego Béjar Serrano, estudiante perteneciente al programa de doctores jóvenes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, recibió la medalla Alfonso Caso, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a quienes fueron los más destacados en sus estudios de especialización, maestría o doctorado. Béjar Serrano informó que este galardón lo recibió por su destacado papel en la maestría en filosofía que cursó en la máxima casa de estudios de México. Se concede al alumno más distinguido de cada uno de estos posgrados, enfocándose en criterios como la calidad o la excelencia de la tesis de la investigación realizada, que esta calidad esté probada por los votos que se hicieron sobre esta tesis, que haya habido una defensa de excelencia académica de dicha tesis, es decir, que haya tenido una mención honorífica el estudiante en su examen de grado, además que el estudiante haya tenido un promedio de excelencia, 10 o cerca, y además que el estudiante haya hecho sus estudios en tiempo y forma, es decir, que haya logrado titularse a tiempo. En ese sentido, destacó el apoyo que el rector de la UAS, doctor Jesús Madueña Molina, brinda al programa de doctores jóvenes, debido a que los estudiantes tienen la oportunidad de prepararse en las mejores universidades de México y el mundo, y así integrar una plantilla de nuevos investigadores que vendrán a formar a los alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y aportar al desarrollo de la sociedad. En este caso, creo que solamente esta distinción representa, no solo para mí, un reconocimiento al esfuerzo y a la investigación que se hizo en mi trabajo de tesis, con mi tutor y conmigo, sino también refleja la calidad académica de los programas de estudio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que creo que es parte importante de este tipo de distinciones. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa